buenos días hoy estamos aquí que hemos venido a darle una huertecita vale me he puesto aquí al lado del carril para no coger mucha pregaña mira y hemos venido a darle una huertecita a la toñada, mira cómo va la toñada, la toñada es la hierba que empieza a salir ahora mismo veis he venido a darle una huertecita se verá bien esto vamos a tener que ir en Camanolo Moreira esto está en la carretera de Sipiona, en el polígono de las palmeras, Algorrijerta, Manolo Moreira y ya nos aconseja el producto que tenemos que usar, la docicla por hectárea y buen precio primeras marcas y sobre todo formalidad vale bueno pues a esta parte de aquí es repuesto vale y aquí hay unas 4.000 por ahí y esto lo vamos a con la mochila que está en formación esto todavía no lo hace eso sepa de transformación vale y no me gusta usarle por lo menos hasta el segundo año de vara no me gusta usarle con la máquina le vamos a con la mochila para intentar de no mojar mucho a ver cómo está para intentar de no mojar esto tiene el cartucho y todo pero siempre moja algo vale entonces lo usamos con la máquina con la cola joder perdona con la mochila y lo vamos usando y lo vamos mojando mucho porque la máquina moja en verdad y el herbicida a la larga pues ya sabes lo que pasa pero tenemos que echarla porque si no nos come la hierba bueno pues aquí os dejo mira cómo está la viña todavía la hoja que tiene bueno pues hasta otro vídeo